¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de 2 ganan jugando de juegos, juguetes y coleccionables. Estamos, es del Unboxing Toy Convention y bueno, nos quedamos con unos participantes, pero también tenemos a Ale y a Fina, que también nos acompaña esta tarde chicos. Yo soy Checo y bueno, el día de hoy vamos a jugar Skim Platter de nuestros amigos de Bandai, de Dragon Ball, que ya están increíbles. Vamos a armar un buen torneo esta tarde aquí en el Unboxing Toy Convention. Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es, Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Entonces vamos a iniciar con el primer participante que es... Romario, soy Romario Martínez. Muy bien Romario y... Y Giancarlo. Y Giancarlo, chicos. Así que, Fina, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es elegir a su peleador, así que, adelante. Todos armados ahí. Ale, ¿a quiénes escogieron? A Goku en Black, a Limpios y a Black Goku. Dice, Ale, está el... El floteo. Todos pidiendo energía. Dos, uno. ¡Feliz! ¡Gol! ¡No es casi a nada! Ya hacía un empate, repetición. Pero... Pero vamos a darle esta, por favor. Yo vengo a hablar primero. A ver su fuerza ya. ¡Ganador Black! ¡Feliz! 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 y no se pierdan amigos seguimos con las eliminatorias de esta super batalla esto es todos ganan jugando de juegos juguetes y coleccionables hola juego amigos seguimos aquí en todos ganan jugando en la siguiente ronda de spin y tenemos aquí a nuestras concursantes que son elisabeth elisabeth y arly ya están listas para la batalla chicas y lo primero que tenemos que hacer es escoger a nuestros guerreros los que están adelante muy bien algo muy peculiar pero en este caso nunca de ponerlo en las piernas puede elegir la cola puede ser que te ve más ventaja o tal vez no tienes las piernas libres tu recibes 1,2,3 ahora si fue indiscutible salió volando frisera fuerte el aplauso y como todos ganan jugando te damos este poster de los caballeros del judío muchísimas gracias elisabeth fuerte el aplauso y seguimos más todos ganan jugando spin battlers de Dragon Ball y bien juego amigos estamos en otra de las eliminatorias de spin battlers de nuestros amigos de bandai con esta edición especial de Dragon Ball que está buenísima y tenemos a nuestros concursantes que son con Antonio con Antonio y Valeria Coria ¡Bravo! Valeria Coria ahora si chicos lo primero que tienen que hacer es elegir a su peleador así que adelante ¿cuál eligen? piénsenlo bien ¿eh? piénsenlo bien la actúa bastante bien muy bien ¡Uy! ok la Goku esta vez ha sido el más que eliguo 3 2 1 ¡Ventamos! ¡Vo,ку! ¡Vo,cy! 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 esta es la batalla más rápida que hemos tenido chicos fuerte el aplauso para nuestro maquil ¡Bravo! ¡Bravo! te lo hizo super bien y aquí todos ganan jugando por eso debemos entregar un poster de los caballeros del sociaco de los especialistas de la uva con el coche en el tomelón ¡Gracias campeón! ¡Gracias amigos de Panini! ¡Gracias! ¡Gracias! y seguimos con la última eliminatoria Juego amigos, estamos aquí en las eliminatorias súper divertidas de Spin Battlers y ahora tenemos el honor de los concursantes, ¿cómo te llamas? José Luis y... Catriona Pérez, Catriona Pérez. Y entonces muchachos, escojan a sus guerreros, piénsenlo muy bien porque es una batalla muy dura. La estrategia es la principal, eligen un Goku que va a estar bueno. Goku vs Goku, pero en su versión Black y en su versión San Yadim Plus, ¿cierto? Sí. Ok. Vamos a jugar. Y dicen 3, 2, 1 y todos ganan jugando. Oh, vamos a jugar, 4, 2, 1 y todos ganan jugando, le estamos entregando un súper poster de los caballeros en su día con quienes sean nuestros amigos de Marina, en una edición especial de la Unboxing Toy Convention. Felicidades. Gracias. José Luis, no te muevas porque pasas a la siguiente fase. ¿Vale? Sí. Y ustedes tampoco, Juego Amigos. En un momento regresamos con las semifinales de este torneo. Gracias. Estamos de vuelta, Juego Amigos, en nuestro torneo desde la Unboxing Toy Convention. Llegó el momento de la primera semifinal y tenemos a Archie. Un fuerte aplauso para Archie. ¡Bravo! Y tenemos a Romario. Ok, chicos. Ya pasaron la primera fase. Llegó el momento de la semifinal. Obviamente, si ganan, serán los primeros invitados a la gran final del torneo en la Unboxing Toy Convention. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Piensen muy bien. Aquí van a elegirle su guerrero. Adelante. Ahora sí. 3, 2, 1. 2, 2, 3. • Ay bien. Un aplauso para Archie. Archie lo hiciste súper bien. ¡Erable! y aquí todos quedan jugando así que Romario se va a llevar un regalo especial que es un póster de los caballeros del cine que nos dan nuestros amigos de panel y pues Argy pasa directamente a la final Argy no te muevas porque ya pronto llegará tu contrincante y ustedes tampoco juego amigos porque regresamos con la segunda semifinal y ahora si juego amigos estamos en la segunda semifinal para esta gran batalla de spin battlers de nuestros amigos de Bandai ¿están listos chicos? bueno ya conocen la dinámica entonces lo primero que quiero que hagan es que elijan a su jugador, a su peleador que de eso depende toda esta batalla va a ser buena eh ya hemos visto esta batalla promete más ok chicos pero como es una semifinal esto no va a ser cualquiera vamos a levantar las manos necesito que cierren los ojos vamos a meditar rapidísimo vamos a decir quiero ganar quiero ganar quiero ganar quiero ganar quiero ganar eso ok manos arriba voy a dar el conteo inicia 3,2,1 todos ganan jugando vamos a dar la gran final vamos a darle a valeria un poster de caballero de chodiaco especial en la box la convención y esto es más de todos ganan jugando vamos a dar la gran final vamos a dar la gran final de nuestro torneo de spin battler no se confíen lo ven chiquito pero ya lo vimos como que va cerrando sí va a estar difícil va a estar rey va a ser una batalla es momento de la visión más importante de la pelea bueno de antes de la pelea que guerrero van a elegir José Luis ya se casó con eso esta batalla ha sido épica así que chicos a colocar a sus guerreros digamos que es una reflexión ya es como un clasic es que cada quien confie en su que me confie ok chicos ok la campeonata es el honor ok antes de empezar quiero que levanten las manos y como bailarían si ganan no no perfecto y si están listos esto dice 3,2,1,2,2 vamos comienza la pata vamos y ahora gol Argy es la campeona un fuerte abrazo no eso también vamos 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 y ahora goool Argy es la campeona pero obviamente chicos aquí estos dos ganan jugando y aunque José Luis haya perdido la final no pasa nada José Luis te llevas obviamente tu poster edición especial de los caballeros el Zodiaco de Foxy Toy Convention, pero también el Speedbattler de Bandai, ¿sale? Un fuerte aplauso para ustedes, y obviamente a la campeona, el aplauso, y hoy en tu arena completa, con dos personajes, y obviamente también tu cosplay, así que muchas felicidades Artie, Alepina muchas gracias por estar este día con nosotros chicas, muchas gracias, y gracias a todos ustedes por seguir jugando con nosotros, ¡todos ganan jugando! Gracias por ver el video